Te voy a peinar porque estás guapa. Hay que estar guapa para tus seguidores. A ver, espera un segundito. Hoy lo vamos a hacer con el pein en el baño. A ver, espera un segundito. A ver, espera un segundito. A ver, espera un segundito. Un poquito la... A ver, espera un segundito. Un segundito.